Nuevo derbi en la Liga LEP, Igualatorio Cantabria y Paspiélagos se enfrentan este domingo desde las 12 en el pabellón de la Albericia. Los santanderinos, tras dos derrotas consecutivas, intentarán conseguir una victoria ante los de Renedo, que suman cinco triunfos seguidos, el último ante el Camp Basket. Y precisamente el equipo santanderino intentará recuperar mañana el segundo puesto que le arrebató la semana pasada el EASO. El conjunto entrenado por Benjamín Santos recibe mañana a las 8 y media en la Albericia a los Donostiarras. Repasamos en formato más breve.